Estamos en la casa de la provincia de Santa Fe, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Recibimos la visita de la ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y de la embajadora. Entablamos una agenda muy concreta en la cual o a través de la cual se plasmó una cooperación en materia de género con Costa Rica y España y este convenio que hoy firmamos, un memorándum de entendimiento en materia de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros tenemos los recursos naturales y tenemos los recursos humanos altamente calificados y tenemos una apuesta del gobierno provincial muy fuerte y decidida en materia de ciencia y tecnología. Es cuestión de unir, es cuestión de vincular esos aspectos y así generar más empleo y más oportunidades en cada una de las 365 localidades de la provincia. Es un trabajo que hemos venido construyendo desde el año 2019. Era un proyecto de cooperación triangular Costa Rica-España-América Latina que lo ganó la provincia de Santa Fe. Y también, pues además, porque en una visita que nosotros hicimos a Santa Fe, tuvimos la posibilidad de ver todo el ecosistema científico y tecnológico que tienen en la provincia. Entonces, esto nos ayudó a nosotros para entender que para poder concretar la relación que ya nosotros hemos venido trabajando, era necesario generar un instrumento o un marco jurídico que nos sirviera de base para trabajar y para darle continuidad a todas las acciones que hemos venido construyendo y que queremos continuar y que también queremos intensificar. Y que venga también a contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Celebramos haber firmado un memorándum de entendimiento entre la provincia de Santa Fe y el gobierno de Costa Rica. Con este memorándum reforzamos nuestro compromiso de fortalecer ese trabajo, de continuarlo en el tiempo. Y resulta de gran importancia porque son temas que nos permiten no solamente apoyar la economía, sino también, obviamente, resolver los grandes problemas de la sociedad, las grandes necesidades de la sociedad, como por ejemplo la sostenibilidad, también en temas relacionados con tecnologías de información y comunicación y con la salud, que por supuesto pensamos que esos tres ejes, sostenibilidad, salud y además el tema de tecnologías de información son tres áreas de gran impacto para todas las sociedades. Hay un gran potencial de talento y está en nosotros identificar esas oportunidades para que ese talento encuentre formas de mantenerse en nuestros países, contribuyendo a nuestro desarrollo y creando nuestras propias empresas también para poder impulsarnos como región. Entonces, definitivamente, es una inmensa ventaja que reconocemos y valoramos mucho en Santa Fe. Hoy estamos realmente celebrando un hito histórico para la provincia de Santa Fe, después de más de dos años de trabajo en vínculos con Costa Rica, en trabajar con proyectos concretos ligados a la ciencia y la tecnología, a la perspectiva de género, a la transformación y cambio energético. Estamos celebrando un memorándum que nos permite consolidar todas las acciones que venimos trabajando, un memorándum entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y junto a la Secretaría de Cooperación Internacional y Desarrollo Regional para fortalecer toda la ciencia y la tecnología con una perspectiva internacional.